Dos días cortos del infierno En las calles vacías de esta bruja madre De madrugada, consiguiendo azas pero piensan Llega el frío y las noches son del hielo Caminando enfundado en chupa de cuero No temeo, ya no te quiero encontrar Ay corazón, te quiero escuchar ¿Cuál se tuvo para soñar? No es la nieve, aquí corre por mis venas Por el retiro donde solíamos pasear No hay algo en mi interior gritando Que me deja respirar Respirar Ay corazón, no te quiero escuchar Ay corazón, no te quiero escuchar No hay algo en mi interior No hay algo en mi interior No hay algo en mi interior Ay corazón, no te quiero escuchar Ay corazón, no te quiero escuchar Ay corazón, no te quiero escuchar Ay, si tú voy Donde en las calles vacías de esta bruja madre Donde las calles vacías desde puja madre